A raíz del anuncio del incremento a las tarifas del transporte público, los usuarios de este servicio tramitan su credencial de prepago. Cabe recordar que en este esquema, el ahorro en el costo de la tarifa es de hasta dos pesos. Estudiantes, personas con discapacidad y hasta tarifa general forman las largas filas en un módulo ubicado en la avenida Presidente Cárdenas número 518. La tarjetita se adquiere en el OXO, tiene un costo de 20 pesos la tarjetita para ya cobrársele lo que es los 11 pesos y pues las tarjetitas de aquí son la tarifa de 6 pesos, adulto mayor y 6 pesos estudiante y la preferencial de capacidades diferentes que no tiene ningún costo. El costo del trámite para estudiantes es de 40 pesos al mostrar la credencial de estudios, CURP, identificación y comprobante de domicilio. En el caso de personas con discapacidad, es necesario presentar una constancia de invalidez que tramita el DIF estatal o nacional. Para estudiantes es el comprobante de estudio en copia, la CURP, el estudiante y tiene un costo de 40 pesos el trámite. Ahí sí es lo que es el, bueno el que dan en el, es la de invalidez, ese es en el CRE, se les realiza el vigente. Lo que es la CURP y la credencial del DIF nacional, eso sí es muy importante también. Todo es en copia y este tiene un costo también de 40 pesos. ¿El DIF estatal no funciona? Sí, sí. ¿A cualquiera de los DIF? Cualquiera de los DIF. Estudiantes y trabajadores, así como amas de casa, decidieron ingresar a este esquema de pago para ahorrarse dos pesos en el incremento de los colectivos. Pues tiene un menor costo el transporte y sería más fácil a mí llegar más a la localización. ¿Te he pedido beneficios? Sí, que me cobran menos. Pues no pagar el aumento, seguir pagando lo mismo de antes, nada más. El pasaje bajito, sí, pues pagamos menos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.